Y ya llegaron los padrinos de la abeja miope y del santurito loco Y este es el ritmo de los amos de la piedra Y échale quiquín El piojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de maiz Tiro, 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 tiro沒關係 El saludote para el L atomelí Y todos los niños que les gusta bailar las cumbias de los hombres de la sierra ¡Y bailen, Lujito! El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de mas El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de mas Tirolo, 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 tirolo Tirolo, 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 tirolo Y con esto nos vamos hasta Green y Colorado Un solo palancón para el gallo de Chihuahua ¡Baila de compa! Música El tíojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de más El tíojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de más Tirolo, tirolo, tiro, liro, liro Tirolo, tirolo, tiro, liro, liro Tirolo, tirolo, tiro, liro, liro Tirolo, tiro, liro, liro Y para que no bailen las admiradoras de los amos de la sierra Báilale rico chiquita Música 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 Música